hola a todos bienvenidos una vez más a este maravilloso vídeo ya que es lo que vamos a trabajar en este es como desarmar un samsung galaxy express modelo i4 37 que tengo aquí que vamos a hacer es desarmarlo lo que voy a utilizar aquí es el tornillo de destría para celulares o tornillos es pequeño este picturí ya plano el pollo este pollo puje puje no me sale el nombre bien pero plano vamos a hacer es abrir el teléfono en este momento pues ya le había quitado la batería y lo que vamos a hacer es quitarle los tornillos no me hagas le quitamos los nueve tornillos los que se llaman atoros pues con las pinzas ok y lo voy a empezar a abrir esto también lo pueden abrir con esto con la uña pero a mi me gusta más abrirlo con el picturito y ahora vamos a despegarlo mucha calma lo vamos a despegar por el lado no voy a dejar romper nada vincendo el celular a veces que esto resulta ser un poquito más difícil se tarda un poco más en despegar hay a veces que es fácil ya le quitamos el housing ahora pues estos son los botones de volumen vamos a ponerlo aquí que este visible botones de volumen el speaker botón de power ok estamos mirando el bol aquí desnudo ahora que yo utilizo esto voy a despegar los flex con calma como uno esto también lo podemos despegar esto es el 100k reader y lo podemos quitar el 100k reader el 100k reader cortamos este otro flex tenemos el flex de la cámara y la cámara esto es del audio jack voy a quitar la antena lo quitamos quitamos y le quitamos este conmigo que tenemos acá lo quitamos lo quitamos y vamos muy lejos lo quitamos vamos a pegar con calma ok tengo otro bol otro flex aquí conectado lo soltamos ok lo ponemos aquí porque lo tenemos desarmado si fuéramos si fuéramos a cambiar el puerto de carga mira que el puerto de carga es complejo y baja por aquí abajo del sticker pero si lo has notado pues ya lo hemos desarmado ok la cámara del frente este es del display este como les dije es del puerto de carga el micrófono la antena el audio jack que viene con el speaker y el vibrador ok bueno ahora lo que vamos a hacer es armar el teléfono de nada vamos a colocarle la cámara frontal pregunta 票 la pierna no no A ver, el vientecito que tenemos ahí, adentro, le colocaremos el tornillo. Ahora, a colocar el bol, vamos a colocarlo al revés porque tenemos este flex aquí. Vamos a colocarlo al revés, vamos a colocarlo al revés, vamos a colocarlo al revés. Ok, vamos a colocar el de big play, la cámara frontal, el de audio jack, la cámara y... Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo al revés. Ok, vamos a colocarlo bien preciso. Vamos a colocarlo bien. Ahora, los botones de volumen. Vamos a colocarlo bien. Pr fills, a�, a mí. Gracias. Un lugar. Ahora Ahora Aquí Y Ya se pica Ups No tiene hala Ahora Vamos a darles un momento de terminar para atrás Bien Nos falta poco En mi hermano Cu sexual Ya te ayud Sé En mi hermano Esa es Tienes Ya terminamos, le pusimos los 9 tornillos y ya vimos como armar un Samsung Galaxy Express como desarmarlo y como él no ha ido, ok, y ya viene que se designa, vamos con la batería, la tapa, y la acendemos, ok, vamos a ver, encendió, bueno, y espero que les haya gustado, ya vieron como armar y desarmar un Samsung Galaxy Express, así que nada, suscríbete a mi página y pendiente a los otros vídeos que voy a ver, así que bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!